Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias por suscribirse. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. A Alexis Villalona no lo salvó ni el médico chino de seguir en prisión. Bueno, en este caso sería ni el abogado chino. Pues, a pesar de que Santa Arias quitó la querella y de que cobró 1.2 millones de pesos por hacerlo, como informó el propio abogado de Alexis Villalona la mañana de este viernes, el Tribunal de Atención Permanente de la provincia Peravia impuso 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Alexis Villalona. Y si este en verdad pagó los 1.2 millones de pesos para no seguir preso y que Santa Arias quitara la querella, entonces perdió su dinero y continuará en la cárcel. Una muestra más de que cuando el pueblo se une, no hay quien pueda. Gracias a Dios a que el Ministerio Público no torció su brazo y continuó hacia adelante firme porque de lo contrario se iba a enviar un mal mensaje a la sociedad de que cualquiera con dinero podía salir para las calles a dar galletas y simplemente negociaba con la víctima y todo se quedaba como si nada hubiese pasado. Y eso no puede ser así. Qué bien, tres meses de prisión preventiva, reiteramos, impuso el Tribunal de Atención Permanente de la provincia Peravia contra Alexis Villalona, quien el pasado 1 de enero, de un golpe en la cara, dejó tirada inconsciente a Santa Arias en una calle en Baní. Este tipo duró 14 días, prófugo, burlándose de la justicia y que ahora por supuestamente pagar 1.2 millones de pesos saliera de la cárcel, entonces iba a hacer una burla mayúscula contra el país y contra las autoridades, pues iba a demostrar si se le daba el plan de que era prácticamente un general, un jefe en esta nación. Y entonces, caramba, de que iban a estar las autoridades, iban a quedar muy mal paradas. Hasta la próxima, gracias a ustedes por seguir nuestras informaciones y por apoyar este canal de YouTube que ya va rumbo a los 70 mil seguidores en apenas poco tiempo que tenemos haciendo este trabajo aquí en este canal. Bendiciones.